Señores, como veníamos diciendo hace varios días, dejan en libertad al urbano El Crop, del antiguo dúo Doble Talle y Crolos Pepe, lo que hicieron pinino en el dembow, lo que pegaron el dembow, él fue detenido e investigado por la muerte de un adolescente. El cantante urbano El Crop, quien estaba detenido por investigación de la muerte de un adolescente de 17 años, fue dejado en libertad a través de este martes por la fiscalía. Sin embargo, la investigación del caso continúa en espera de los resultados de análisis forenses para determinar las causas de la muerte de la menor. El exintegrante del dúo Los Pepe salió del destacamento Felicidad de los Minas tras ser relacionado a la muerte de la joven. De acuerdo con un video que circula en las redes sociales, tras varias horas de investigación, el urbano posteriormente fue despachado a su casa en compañía de varios familiares. Tenemos videos de eso. Vamos a ver. ¿Y en la clínica qué le dijeron a ustedes como familia? ¿Dónde está Chucho? Llámeme a Chucho ahí. ¡Chucho! Sí, ¿usted estaba ahí también? Chucho, va a estar. ¿Eh? Integrante. Espérate, que él era el juez que le dieron toda la información. Dígame el nombre suyo completo. Martírez Gómez. ¿Y su hija? Mayerín Gómez, Encarnación. ¿Y qué edad era que ella tenía? Eh, 16 para 17. Ok. Él era el que estaba ahí. Saludo. Le acompaño en su sentimiento, don. ¿Su nombre? Silvestre García Montoya. Don Silvestre, cuando usted llegó a la clínica, ¿qué información le dieron los médicos allá acerca de la joven? La información que me dieron allá. Porque llegó a las 6.45. De la mañana. Pero que supuestamente llegó muestra. Y de que murió, se afició, le dio un paro, no le dijeron nada. Bueno, a mí no le dio directamente, el director no me dijo claramente de que había muerto, sino que se suponía que podía ser una. Y la analítica, ¿no le hicieron análisis de sangre para ver si había consumido alcohol? Sí, yo me dijo que solo determinaba el inicio. Ok. Pero usted le determinaba, le determinaba que no le pude de allá, entonces yo iba, le permitía que hicieron, iba de determinado. ¿Y el cadáver ahora mismo, dónde está? Está ahí en patología. ¿Cuándo lo entregan? Supuestamente lo entregan mañana. Ok. Don Martín, ¿alguna petición que usted tenga las autoridades sobre este caso? Bueno, no, las autoridades que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo, que ellos saben que son culpables. Señores, ahí están los familiares, incluyendo el padre de la menor. Dicen que llegó a las seis y pico de la mañana y llegó muerta. Dice el caballero que le dijeron en el hospital. Supuestamente, en las redes sociales, dice que había estupefaciente y alcohol. Estupefaciente y alcohol. Entonces, hay que esperar el resultado del Inasif para ver qué fue lo que causó la muerte de esta joven. Señores, la juventud debe tomar conciencia. Dejarle a lo que era. Los padres orientados. Usted no tiene que darle golpe a nadie. Oriente, siente, siente. El hijo le gusta, ve, ven acá, mi hijo. Ve, cómprate el caja y media de ese bebé. Estamos viendo aquí tú y yo hoy. Esa confianza con ese hijo. Ve, mi hijo. No tenga esa esquina. Que esa esquina, tú sabes, que se menea esto, que se menea lo otro. Aconsella a su hijo y la niña. Mira, no, ve. Como decían los viejos de antes, los 10 cheles. Mira, eso no se puede porque después los hombres te van a coger de relajo. Tienes que primero prepararte mentalmente. El día que tú vayas a hacer eso, con la persona que tú quieras. ¿Entiendes? Entonces, usted debe hablar con las niñas y los niños. Porque antes, un joven era de 20 años. Ahora un jovencito, tiene 13, 14, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, deben, usted, no es que, ah, que mi hijo, que la sociedad. No, la educación empieza desde casa. Cuando yo salía para el colegio, a mí me decían, lo primero, tiene que respetar al profesor. Cuando lo llama la atención, cuando lo llaman a la pizarra. Es tan tal que a mí, yo no sabía las cosas y me paraba la pizarra, porque yo no podía faltar el respeto a la profesora. Aunque yo me quedara callado. Pero yo iba a la pizarra porque en mi casa me decían que era, los papás de nosotros en los colegios no eran los profesores. Sí. Eso no es que dique. ¿Entiendan? Deben orientar, si la niña, usted, 17, 16, usted va a ver que está en la calle. Llama la atención si vive con usted. Lo primero es, un ejemplo que si Angie, es amigo mío, sobrino. Vamos a poner, y es un joven menor de edad. Este no, tiene como 30. Es menor de edad. Está viviendo en mi casa. Yo lo puedo querer y adorar, pero a las 10 yo estoy acostado. Y tiene que respetar. Y no te puedo dar llave en la casa mía. Tú no pagas un peso. Y eso no es ser mala fe. Y eres menor. Usted tiene que acostarse cuando yo me acueste. Si me levanto y no está en la cama, ya tú no tienes derecho a vivir aquí porque irresponsable soy yo de lo que te pase. Eso es así. Los hijos míos. La mamá me dice, no, que tú eres muy salvaje. No. Ese es pito de candela por todos lados. ¿Tú entiendes? Porque a mí me criaron así. Antes, yo odiaba que me dieran pelas, pero ahora yo me siento y analizo. Yo sé, gracias mamá. No, pero no, él me la va en combate. Entonces, usted debe ser eso. Usted no puede ponerse también de loco. Por allá, el hijo suyo, por allá. Dice usted, las 11 de la noche, un muchachillo montando bicicleta. Nada de eso. Usted tiene que ponerse la pila. Ay, este leo tuyo. Ay, salió. En la esquina está. Ella no sabe, porque le dan un cocotazo. Viene el muchachito y quiere salir con cinco machetes. Tía y marido a pelear. A pelear, a pelear. En esta situación, los artistas también. Inmediatamente usted pegó un tema. Y se dio a conocer a nivel nacional. Tiene que cambiar de vida. Manejarse. Claro. De una vez. No tanto los artistas, cualquier figura, comunicador. Estos muchachos se pegan ahorita. Tienen que cambiar la vida automáticamente. No es que ellos quieren. Lo exigen. Sí. Lo exigen. El estatus lo exigen. El estatus lo exigen. Ya usted, todo el mundo lo conoce. Si usted se duerme allí, como se duerme en Jay, cuando está borracho, le pongo un sueño que... No bebo por eso. ¿No entienden? Que me lo graban. Porque lo que más es dañino. Ve la familia. No le dé consejos de su vida. Ve la familia. Ve la familia. Muy miedo. Se le quita. Ay. Ahí viene el otro día. Tú no sabes que hay... Lo enfoca y acaba la familia. Ahí sale y yo como dos veces y me grabaron, me grababan. Ay sí. Desde una segunda lo graban a gente. Como hay como tres videos más que me graban y yo voy para... No entiendes. Para que sepa que tenga cuidado. No, 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 que me graban a la calle. O sea, algo que no me graban a la gente disimulado. Es que te vea que yo cuando me doy mi trajito humela y agua para la fecha. No, 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 no. Suerte que los videos que yo tengo en los videos que no. Cuando los videos me he dado un salto con una guinea, porque yo digo... Si tiene el país de videos mío, yo dando algo que suerte que es que no tiene, no lo tiene más gente. Darle de idea para que no se acuerde de esto. No, no, yo he hablado con esto. No, no, yo he hablado con el hermano. No, yo lo guardé en la computadora. Están discutiendo. Sí, algún programa para ellos, pero están discutiendo yo dos. Ahorita va a ella y se le enseñaban los videos. Esto es increíble. No se puede. Pues bien, como íbamos diciendo, fuera de coro, hay que orientar. Orientar, sí. Si usted sabe que su hijo está mal parado, busque ayuda. A ver, mi hijo, vamos allí. Esto con los otros. Reunión familiar, que eso es lo que va a meter miedo. Que los muchachos de 17 y 18 y 19 años son los que más quieren saber. Tú le dices una cosa. No, no es así, es así. Ya en estos tiempos ellos no miran a los papás. Quieren porque quieren saber más que todo el mundo. Yo conozco a un amigo mío, que siempre en el programa. Me va a matar por este chingo. Que le amarró una cadena a la pasola. No, porque el chamaquito, tú sabes, no es que está malo, sino que le gusta. Porque ni bebe. 17 años ni bebe. Lo que le gusta es estar con los muchachitos. Levantando. Y le dan querella. Y cuando él llega aquí ya, le hace así esa cadena. Fue, fue, fue. Con un candado ahí de este tamaño. El chamaquito dando gritos la noche entera. Porque le amarran la pasola. Pero eso después lo piensas porque uno madura. Yo era el último que me acostaba en el barrio. Todavía hay un vecino que dice, ¿no te acuerdas? Yo la una y estaba yo solo en el barrio, ¿eh? Que no me gustaba acostarme. ¿Tú me entiendes? Porque tenía que ver cosas que no podía ver. Que hacían los mayores. Yo estaba despierto a esa hora. Se llamaba el otro día a fulano. No ha visto nada. ¿Tú me entiendes? Nosotros debemos corregir a los adolescentes. ¿Tú me entiendes? Porque mira lo que pasó con ese papá. Ahora la incógnita de cómo fue que murió. Te pone más loco. Más loco. Claro. Eso es igual que tiene un familiar y se le pierde. En México se desaparece. O una yola. Que usted no lo vio. Que usted todavía no asimila que está muerto. Es igual así. Ese padre tú lo puedes ver con una sonrisa y está destrozado por dentro. Y está destrozado por dentro. Y está destrozado por dentro.